Soy Miguel Nonay, explorador de destinos accesibles, y os presento el hotel en el que nos hospedamos cuando estuvimos en San Sebastián con silla de ruedas. Se trata del Hotel La Sala Plaza, en pleno centro histórico. ¡Ahí va! ¡Un dron! ¡Mola, eh! La bruita, para quien lo necesite, es fantástico. ¡Guau! Desde la azotea del hotel, comprobamos que nos encontramos junto al puerto. ¡Buenos días! Vamos a desayunar por el centro histórico de San Sebastián. ¡Hola! ¡Buenos días! Por cierto, que no desayunamos en el hotel, porque es asquerosamente caro. Aunque seguro que está todo buenísimo. Y a poco más de 100 metros, mirad lo que encontramos. ¡Qué lugar de desayunar! Y por poquito más de 5 euros cada uno. Como os decía, el hotel está en el corazón del centro histórico. Espero que el hotel La Sala Plaza de San Sebastián os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos con silla de ruedas. ¡Gracias por acompañarme! Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo.